Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Buenos días. Aquí estamos una vez más en la ciudad de San Juan, Puerto Rico. Estamos esperando a la hora de nuestra salida. Simplemente es una experiencia muy bonita. Es una experiencia muy padre. Y pues sinceramente nos damos una gran gratitud por esta magnífica oportunidad que nos dieron de venir a brindarnos al máximo. Creo que la gente salió muy contenta. Se vieron. Saludos para San Antonio Chiltepe. San Antonio Chiltepe. Por ahí la gente que quiera seguirme en Facebook. Por ahí como DR, Dr. Kimbo, Rodríguez. DR. Kimbo, Rodríguez. Amigos, saludos, amigos. Atención, el terminal de Spirit. Hoy está haciendo un llamado a los siguientes pasajeros viajando en el vuelo 19 y continuar con este nuevo sea de Puerto Rico. Johan, Gran. Sol, Javier, Padre. Van a ver la cantidad de compañeros y amigos. Por lástima mi vuelo sale más tarde. Pero seguiremos esperando nuestra salida. No me queda más que dar las gracias a toda la gente que me sigue afogando, a los de Dallas, gente de California, de Florida, de Chicago, de Corte Primero, San Luis Potosí, y todos. Todos unimos por una noble causa aquí de la lucha libre. Es una pasión muy, muy parrona. Quizás para muchos puede parecer este incrédulo debido a que somos adictos a los chingadasos. Somos adictos a los golpes. Es una pasión que se mide al máximo. Bueno, solamente la gente que sabe de lucha libre me podrá entender. Por su atención, muchas gracias. Estamos pendientes. Saludos para mi Chiltepec. Y para mi vieja, para May Reyes. Por ahí está en Dallas, está esperándome como chiquifiones. Al Carletos y la Keiri. Saludos. Saludos cordiales a todos.